Liechtenstein vivió un triste momento por el anunció la muerte de la princesa consorte, Marie, a los 81 años, luego de sufrir un infarto cerebral, del que ya no pudo recuperarse. Tras los siete días de luto protocolario, quien fuera esposa del príncipe Hans Adam II fue despedida la mañana de hoy en un funeral de estado en la catedral de Baduz. El funeral estuvo marcado por las medidas sanitarias que aún imperan en el mundo para evitar una mayor propagación del COVID-19. Por las dimensiones de la iglesia, con un estilo neogótico, sólo han podido estar presentes la familia más cercana, así como autoridades del país y algunos representantes de las casas reales europeas. En el templo estuvieron presentes la princesa Carolina de Mónaco y la reina emérita de España, Doña Sofía, quien se veía visiblemente dolida en la primera fila del lugar. Y es que en el pasado la esposa de don Juan Carlos I había asistido a la boda de Marie con el príncipe reinante de Liechtenstein. A la princesa la despidieron también sus cuatro hijos el príncipe heredero y regente Alois, 1968, el príncipe Maximiliano, 1969, el príncipe Constantín, 1972, y la princesa Tatiana, 1973, quienes le dieron quince nietos, algunos de ellos tristes, han hecho lecturas en honor de su abuela. Todos vestidos de riguroso luto han velado a Marie en horas previas al solemne funeral, situados también en las primeras filas de la iglesia. Cerca del altar se colocó una foto de la princesa de Liechtenstein junto a su féretro que fue cubierto por la bandera bicolor de la casa real, así como un ramo de flores y varias coronas fúnebres en tonos amarillos. Otro detalle fue un ramo de rosas rojas de parte de su viudo, el príncipe Hans Adam II. Uno de los momentos más emotivos se dio al finalizar la misa cuando el cuerpo de bomberos de Baduz portó sobre sus hombros el féretro de Marie que fue seguido por todos sus seres queridos. Los más cercanos acompañaron a la princesa consorte hasta su última morada, la cripta principesca del templo. El servicio religioso fue oficiado por el arzobispo Wolfgang Haas y los himnos y alabanzas fueron interpretados por el coro de la iglesia Baduz y la Baduz Harmony Music. Por cuestiones de espacio, el funeral no fue abierto para el público, pero fue transmitido por la cadena pública. Quienes quisieron despedirse de manera presencial de Marie de Liechtenstein pudieron hacerlo el jueves por la tarde, cuando llegó el ataúd, y hasta la tarde del viernes. Se habilitó también un libro de condolencias. ¡Gracias!